Hoy presentamos la mini diva más candente. ¿Qué es eso? Un consolador que rico. Ese era mi consolador, pero ahora es mío. Quítate ahora me va a mí. ¿Pero qué? ¿Qué tal si lo uso? Ah, si no sirve voy yo. Dame eso. No. Dame eso, que no. Es mío. No es tuyo. Es mío, 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 mío. El consolador de mis hermanas. ¿Con qué esos tenemos? ¡Auch! Ahora soy la más puta. Ah, es demasiado aire. ¿Te gusta así? ¡Auch! Examinaré este consolador. ¿Para qué me servirá si me paro encima? ¡Wow! ¡Cierro el equilibrio! Finalmente ya me la violé. ¡Aaah! ¿Qué? Ups, querías agua. Se acabó. Usaré mi limita. ¡Aaah! Vaya, creo que ya domine el... ¡Vaya! ¡Uy! Genial, me violé a mí misma. ¿Morirás? No, tú morirás. Una burbuja. Ahora ya veo por qué el trigo se ha encogido. ¡Aaah! ¿Qué? ¡Hip! ¡Auch! Lamento haberte violado Dallas. Disculpa, aceptado de spin. ¡Hip! Una vez más, ¡hip! 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 Hoy has tenido 11 galletas. ¡Hip! No más! ¡Hip! ¡Hip! Gracias por ver el video.